A vos que tanto te alborotas, que en mis canciones yo diga palabrota Te digo a vos que tanto te alborotas, que en mis canciones yo diga palabrota Te digo a vos, dejate de joder, que te alborote y que haya pibes sin comer Te digo a vos, dejate de joder, que te alborote y que haya pibes sin comer ¡Combia planta! A vos que me mandas sin tanga, porque en la esquina tomo vino de mañana Te digo a vos que me mandas sin tanga, porque en la esquina tomo vino de mañana Te digo a vos, dejate de joder, y manda preso a los que abusan de poder Te digo a vos, dejate de joder, y manda preso a los que abusan de poder Yo soy Blanche, soy como soy Y no me refugio en el mismo mundo Estamos los dos, te guste o no A vos que te morí de miedo Con mi tatuaje y con mi color de pelo Te digo a vos que te morí de miedo Con mi tatuaje y con mi color de pelo Te digo a vos, déjate de joder Los que te afanan usan traje y vos sabés Te digo a vos, déjate de joder Los que te afanan usan traje y vos sabés A vos que me miras de arriba Porque tus prichas son más caras que las mías Te digo a vos que me miras de arriba Porque tus prichas son más caras que las mías Te digo a vos, déjate de joder Que al otro mundo vamos en bola y vos sabés Te digo a vos, déjate de joder Que al otro mundo vamos en bola y vos sabés Yo soy plancha y soy como soy Y no me refugio en el mismo mundo Estamos los dos, te guste o no Yo soy plancha y soy como soy Y no me refugio en el mismo mundo Estamos los dos, te guste o no Yo soy plancha y soy como soy Y no me refugio en el mismo mundo Estamos los dos, te guste o no